Alicia Machado recibe una de las noticias más lamentables durante este año 2020 y ella está atravesando un momento lleno de dolor entérate qué es lo que está sucediendo en la vida de esta It's Miss Universo el día de hoy a través de Famous Close Up Amigos, definitivamente la reina universal más polémica de todos los tiempos es Alicia Machado muchísimos de nosotros conocemos las diversas polémicas en las que constantemente Alicia Machado se ve envuelta y sobre todo en diferentes escándalos a nivel mediático con respecto a su vida privada y también a su vida en los medios de comunicación lamentablemente el día de hoy tenemos noticias nuevamente de Alicia Machado pero lamentablemente en esta ocasión no se trataría en alguna acción que ella realizó para hacer la burla de todo el público sino que lamentablemente Alicia Machado descubrió algo que realmente le rompió el corazón hace más de un año Alicia Machado tenía un hermano desaparecido en Venezuela y lamentablemente el día de hoy hallaron el cuerpo sin vida de este hermano de Alicia Machado en Maracay, Venezuela esta noticia fue tan devastadora para Alicia Machado que no halló otra manera que expresar todo ese dolor que llevaba dentro a través de una imagen en Instagram en la cual postearía pues una iglesia llena de velas con este mensaje y estas tristas palabras esta noche es muy oscura para mí y toda mi familia Machado estoy muy triste y con un sentimiento imposible de describir me quitaron a un hermano en nuestra natal Venezuela, Maracay, Venezuela mis más profundas condolencias desde lo más profundo de mi corazón a su mamá lo siento mucho Belkis mi hermano estuvo desaparecido casi un año y lamentablemente nos informaron que aparecieron sus restos no tengo más que pedirles a ustedes y a familiares que oren por nuestro Arturito Junior Machado Zambrano mi amor lindo que en paz descanse ahora estás con mi papá mi amor tu hermana mayor te llevará presente siempre en el corazón como el más sincero amor de los hermanos Venezuela, Maracay, la familia Machado estamos de luto los amo a todos y los extraño también amigos Alicia Machado no únicamente tendría que lidiar con la pérdida de este hermano quien por cierto era menor que ella sino que también en este año ya se ha tenido que despedir de otra persona quien la ha venido apoyando desde sus inicios cuando ella ingresó a los certámenes de belleza venezolano su padre Arturo Machado durante este 2020 pues también dio su último respiro y ha sido una situación completamente complicada para toda la familia Machado sin embargo amigos los detalles pues son completamente turbios y pues lamentablemente este hombre se encontraba viviendo en uno de los países más peligrosos del mundo en lo que se ha convertido Venezuela actualmente Arturo hace un año fue raptado en contra de su voluntad en Maracay, Venezuela pasaron absolutamente todo un año buscando pues alguna noticia de este hombre de hecho ya había sido reportado en múltiples ocasiones ante las autoridades pertinentes para este tipo de situaciones pero no habían hallado ni siquiera una pista el día de hoy después de más de un año pues de la desaparición de este querido hombre hallaron una bolsa llena de cal con restos de un cuerpo humano acompañado de tarjetas de débitos y también documentos de identidad los cuales pertenecían a Arturo Machado Jr. quien era el hermano de Alicia Machado en el momento pues ellos no se esperaban recibir tan lamentable noticia pero más adelante los llamarían por parte de las autoridades ya que hicieron pues las pruebas necesarias y pues todo coincidiría con que este mismo hombre quien hallaron sin vida en un lugar completamente solo era el hermano de Alicia Machado la inseguridad realmente es bastante grande dentro de Maracay, Venezuela y pues actualmente Alicia Machado hace un llamado y también una denuncia pública para todas las personas quienes se encuentran viviendo en este lugar y por supuesto pidiéndoles que oren y se sumen a este luto tan lamentable amigos que opinan ustedes al respecto mandenle un mensaje lleno de amor a Alicia Machado aquí a través de los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Fame and Close Up